Se registraron 192 abortos espontáneos en el primer trimestre del año 2015. Los meses de enero, febrero y marzo de este año registran el 24% de los abortos realizados en relación al año 2014. En el año 2015 tenemos ahorita el corte del primer trimestre, donde por parte de la región sanitaria de nuestras unidades hospitalarias que existen en esta región, tenemos 116 abortos, en el hospital general de zona número 21 que es el IMSS se registran 61 abortos y en el medio privado aproximadamente 15 abortos en el primer trimestre. 806 abortos espontáneos se trataron el año pasado en las instancias de la región sanitaria, la clínica 21 del IMSS y los hospitales privados en Tepatitlán. Más de 400 abortos se llevaron a cabo en los hospitales de la Secretaría de Salud. 454 abortos, pero ya sumándoles el IMSS y los medios privados en esta región se llega aproximadamente a 806 abortos. El aborto es la interrupción del embarazo y puede ser de dos tipos. Existen dos tipos de aborto, que es el aborto inducido o provocado y el aborto espontáneo. El aborto espontáneo muchas veces son por problemas o enfermedades de la madre o por problemas o malformaciones en el feto, que esto nos provoca un aborto espontáneo y el aborto inducido o provocado es cuando la misma mujer toma la decisión de no tener a su bebé. Según datos de la región sanitaria, cada vez es menor la edad en la que ocurren los embarazos. Las pacientes se embarazan a menor edad. Tenemos pacientes de 11, 12 años que se están embarazando 13 años. El 20% de las mujeres que sufren un aborto no se atienden en un hospital o centro de salud. Ellas mismas se tratan en su casa, dejan que pase el sangrado y se tratan o se automedican ellas mismas. Esto es un problema porque se puede complicar con una hemorragia e incluso perder la vida de la madre. Que la mujer se cuide, que acuda a las instancias hospitalarias a llevar un control de su embarazo desde que saben que están embarazadas. A nivel mundial, más de 40.000 mujeres abortan y 20.000 de estos son abortos inducidos. Ante esta acción, el 5% de ellas corre el riesgo de perder la vida. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra